amigos este vídeo es de los huachicoleros en esta ocasión el vídeo lo hago cubierto porque al jefe de la banda le pedí le pedí como favor estar cubierto para que los demás pues no no me reconozcan entonces me lo concedió y pues ellos sin ningún empacho hacen las tomas y me concedió pues igual a hacer un pequeñito vídeo de cómo es el ducto entonces espero les guste aquí estamos y bien y no hola amigos así es como encontramos a un huachicolero aquí en yucatán vamos a descubrirlo vamos a ver cómo hacen la perforación y las tomas este es la de huachicol son los ductos de pemex bueno amigos por protección no puedo mostrar más pero esta es la gente que hace lo del huachicol la ubicación es no puedo decir dónde me tuve que cubrir mi cara para que yo pueda hacer este vídeo para que me dejen grabarlo y esto es así como funciona le ponen la toma y de ahí sacan todo hasta luego amigos es y ¡Gracias!